Al igual que como me inspiró a mí, lo va a inspirar a usted. Esta joven que conoceremos a continuación, desde su primer respiro, le tocó luchar por su vida. Murió, resucitó, luego se le entregaron a sus padres prácticamente vuelta un vegetal y aún así ha logrado cumplir los sueños que se propuso. Pero sobre todo y más importante, lo que Dios tenía planificado para ella. Con nosotros Elizabeth Sánchez en Activando la Mañana. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar esta mañana hoy contigo. ¿Sabes qué? Yo sé que la gente en este momento se preguntará, ¿cómo así que murió y resucitó? Eso fue lo que pasó contigo cuando eras una bebé. Sí, yo nací en Cuba un 11 de marzo de 1993. En ese año en Cuba, por lo que mis padres me cuentan, era muy difícil obtener hasta comida para que las personas pudieran comer. Mis padres eran ateos. Antes de tenerme no creían que había un Dios que para mí nos ayuda todos los días de nuestras vidas. Mi mamá estaba teniendo problemas con el parto. Cuando va al hospital, en el mismo instante que ella me está dando a luz, se fue la corriente en el hospital. Cuando la luz vuelve, yo digo que yo vuelvo con la luz, pero ya cuando yo salgo del vientre de mi mamá, venía con tres circulares en el cuello, la parte izquierda de mi cuerpo no la movía y estuve en coma por 28 días con muchos tubos endotraqueales en mi garganta, tan pequeñita. Salgo del hospital un domingo de resurrección a casa y mis padres empezaron a hacerme ejercicio. Ninguno de los dos son doctores, pero con la inteligencia que gracias a Dios, Dios les puso a ellos, es que pudieron sacarme a mí hacia adelante. Escuché música clásica 24 horas, los 7 días de la semana, eso era lo que calmaba mis convulsiones. Me pasaban objetos por mis ojos porque a mí la vista se me iba para atrás. Pero ahí fui poco a poco, como saliendo del estado vegetal en el que estaba. Y poquito a poco Dios también fue restaurándome para ser en estos momentos la persona que soy. Y en un año de edad ya me veía una bebé totalmente normal y el resto ya Dios lo fue poniendo poco a poco en mi vida. Todo eso ocurre en Cuba, pero a los 4 años Dios en medio de los planes perfectos que tiene para uno, te trae junto a tus padres a la República Dominicana. ¿Por qué dentro de tantos destinos en el mundo tus padres seleccionan la República Dominicana? Bueno, te voy a contar, en realidad no íbamos a venir para acá, íbamos a ir a Rusia. Iban a Rusia, ¿y cómo cambia de plan tan drástico? Rusia, República Dominicana. Mi mamá estaba embarazada en aquel entonces con mi hermano que nació aquí. Y a los 4 meses de nosotros llegar mi mamá tuvo a mi hermano, acabadita de llegar. Gracias a Dios, el nacimiento de mi hermano fue totalmente diferente, ellos pudieron ver a un bebé prácticamente normal, que nació normal. Y empiezo la escuela y aquí también sufro acoso escolar a una temprana edad. A mí me quiero detener en esa parte, ¿por qué? Porque a mí me parece muy importante, uno puede edificar a través de tu testimonio, que eso es lo más maravilloso de todo lo que podemos aprender junto a ti, porque siendo niña extranjera te vemos y decimos ¡Wow! Una mujer tan hermosa sufrió acoso. ¿Cómo fue eso? Yo tengo una discapacidad intelectual en las matemáticas. Como si te estás dando cuenta, mi vida siempre ha estado llena de retos, pero retos que yo no los he notado malos. Los he notado que me han ayudado para ser ahora la persona que soy. Yo digo que hubiera pasado el acoso en cualquier lugar del mundo, porque eso ya venía escrito en mi vida. Y no es porque Dios me lo mandó, porque en realidad Dios las cosas malas no las manda. La vida propia es la que te la manda para tú poder contar algo y tener esa fortaleza interior en tu corazón. Cuando yo estoy, imagínate, estoy tan feliz que voy a empezar la escuela. ¿A qué edad era eso? Soy tan mala en los números. Fue en kinder, en preescolar. Calculemos que cinco o seis años. Exactamente, gracias por tu ayuda. Empiezo la escuela tan feliz, pero cuando yo empiezo la escuela yo veía que yo me estaba atrasando. Y mis compañeritos de clase iban más adelante que yo y yo no entendía el por qué. Pero a mí no me importó lo de mi atraso. A mí lo que más me dolió fueron las burlas de esas personas hacia mí. Yo me acuerdo que había veces que yo no podía terminar una tarea o algo y la maestra me ponía una silla mirando a la pared. Y me decía que ese era mi castigo por no terminar mi trabajo. Entonces yo no lo entendía a esa edad tan pequeña, pero yo sí entendía que había un Dios que me amaba y un Dios que me estaba diciendo que todo ese sufrimiento iba a valer la pena para algo. Y yo creo que si yo no hubiera pasado por todo eso, no tuviera ahora en estos momentos este proyecto llamado Nace una Esperanza, porque yo nunca perdí mi esperanza aún pasando por ese mal momento. Y no la perdiste y trabajaste tanto para conseguir eso que tú te propusiste de niña, que estudias artes. ¿Cómo es eso? Porque bien dices ahora que tienes una discapacidad intelectual y puedes irte a los Estados Unidos y hacer una carrera profesional de lo que tú tienes como vocación, que es el canto. Sí, yo en Estados Unidos estudié en la universidad, en Barrio University, una universidad privada. El gobierno de los Estados Unidos me está ayudando en esta carrera mía, porque todavía hay cosas que yo no puedo hacer por mí misma. No porque no quiera, sino porque mi intelectualidad no me deja. ¿Cómo que no puedes hacer? Bueno, no puedo manejar, porque me pierdo mucho en las direcciones. Tengo que entrar un momento calmado y decir, ah, tengo que ir por aquí, pero en mi tiempo no me pueden estar, como pronto me pongo muy nerviosa. Presionando. Pero ya yo lo he podido lograr, ya cuando yo conozco un lugar bien, que voy todos los días y ya lo veo bien, ya como que me voy ubicando poquito a poco. Pero a mí en realidad no me han hecho falta esas cosas, porque yo soy muy feliz en realidad por como yo soy. Y te has enfocado en lo positivo y en tus habilidades. Yo tuve un momento de mi vida, gracias, yo tuve un momento de mi vida, te voy a ser franca, en que yo no me aceptaba, ni por como me veía, ni por como era. Y empecé a veces a echarle como la culpa a Dios de por qué yo. Y a veces no es echarle la culpa ni a la otra persona, ni a Dios, ni a ti mismo. A veces debes aceptar la vida como Dios te la mandó, porque tú no sabes qué alma puedes tocar con tu vida. Entonces cuando yo aprendí eso, que pude expandir más mi mente, es que no nada más yo pude cambiar mi perspectiva de vida, pero pude también cambiar mi corazón y toda la tristeza que yo estaba acumulando por muchos años. Qué bonito. ¿Cómo luego tú ingresas a ser cantante soprano y luego haces la transición a la música cristiana? Son dos mundos muy diferentes en lo que ya se refiere a un artista. Bueno, lo de soprano lo descubrí en la universidad. Tuve una maestra que no nada más me enseñó a cómo ser cantante, pero cómo también ser ser humano, que creo que es lo más importante. Sí, sí que sí. Ay, qué bueno, estamos pensando en lo mismo. Y cuando ella me enseñó eso, que yo primero tenía que quererme a mí misma y saber primero mi valor, para yo poder dar ese mismo valor como artista, eso fue lo que en realidad me impulsó. Y gracias a ella es que también pude como sacar todo por dentro y ahora ponerlo en estos videos de música de mi CD. Ya para finalizar, Elizabeth, quiero que me comentes sobre la nominación que tienes en el premio más importante del mundo cristiano, premios Redención. Ay, yo estoy tan feliz porque por fin mi CD está en Álbum del Año. Estoy feliz porque ha sido un trabajo arduo, de muchas horas, por mi discapacidad. Pero de muchas horas que también lo he dedicado a decirles a las personas que no se den por vencido. Yo allá en Estados Unidos doy giras por las iglesias y le hablo a aquellos padres que tienen niños con alguna discapacidad que no se den por vencido. Y eso es lo que muy pronto quisiera venir también a hacer aquí a República Dominicana. Quiero finalizar permitiéndome dándote un abrazo, por favor. Gracias. Gracias por ser un ser de luz. Ya, somos las nuevas amiguitas. Gracias por inspirar a tantas personas. Gracias por ver más allá de tus discapacidades y enfocarte en las habilidades. Y de esa misma manera puedes desarrollar y ayudar a otras personas a que descubran en sí mismos todo el potencial que pueden dar. Tú eres un ejemplo de eso, Elizabeth. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y a la vuelta aquí tenemos mucho más. Gracias. Gracias.